Hola que tal amigos de youtube se liga a otros chicos lo que seria review de un mod llamado A Gamer Fire Wars y bueno chicos pues de juegos artificiales o cohetes como les llegan y bueno por esta parte encontraremos pues esos cohetes y bueno aqui podran verlos miran que tenemos este y tenemos este no aqui tenemos el Fire War de el cohete y aqui tenemos una Funtime que sera no se que montaña no se que es eso bueno vamos a hacer de noche pues para que puedan observar que tal se ve pues cuando anochece o algo asi ponemos esto por esta parte y pues vamos a lanzar este cohete es el Fire War de cohete asi se llama alla miren alla va ese hermoso cohetes vamos y pum que bonito la verdad que bonito para terminar este año nuevo no este año viejo como se diga aqui tenemos otro que es el Fire War Fountain la planta hace esto miren hace de puente de lana o algo asi y pues viene el mejor cohete Fire War Rocket no que es mas bonito miren que se ve hasta el cielo y alla pues explota y saca una clase de lana o algo asi que no me la verdad asi que se vea muy muy bonito el la la animacion no miren ahi esta que bonito se ve eso no asi que bueno chicos esto seria todo y nos vemos hasta la proxima mmm bye vamos a empezar